VACIÓ COMPLETAMENTE Estamos en Brickell City Mall El cine que había acá, cerrado Muchas empresas se han ido, se han ido a la quiebra Ya aquí en la Florida, más de 500 mil personas contagiadas Este es parte del distrito financiero, Brickell Financiero Construcciones de alto nivel para hoteles Aquí día y noche trabajan las personas Y la mano de obra es latina, centroamericana, mexicanos, suramericanos, hondureños Estamos en uno de los malls más grandes de aquí en la Florida Bueno, me despido Buenos días, buenas tardes Gracias por suscribirse a mi canal Miami Catrachos Gracias por suscribirse a mi canal hoy mismo Miami Catrachos Gerardo Núñez para todos ustedes